Estoy intentando Te busco el volumen de internet mientras te busco el logo ¿Logo en Shadowplay querés ver? Poner alguna imagen en Shadowplay mientras estés estudiando Y lo subes al foro ¡Gracias! ¿Qué tal? Gracias que me hagan el video, eh, así que estar en mi canal de Youtube. ¡Suscríbete al canal! ¡SUScríbete al canal! Keep coffee, ShirtB mudge, creatorimpaint.net, sabes a PNG www.automaticcenteredness ALT más F5 dice pero no sé qué es Se iba Es lo mismo eso Ah, pero así no te puedo poner en el foro, porque se va a ver todo el chat Ya lo ves la kill, creo que participaron en la guerra No tiene manera de mutear el Discord, o sea que no se escuche el Discord Ehhh... Creo que Discord tiene como la opción de modo streamer ¿Vos sabés que a vos se te escucha re bajo, no? ¿Cuando yo hablo? Si No O sea, se te escucha bien acá, en el Discord se te escucha perfecto, pero en el stream se te escucha bastante A ver Tengo que hacerlo con las opciones del... Ah, vale, vale Para la próxima Si, bueno Pues todo que ver eso ¡Suscríbete al canal! 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 Pero tengo que estar en YouTube haciendo algo a lo de eso No, no, no No, lo que te va a pedir va a ser loggearte en tu... Te va a ser loggearte, ¿cachai? en tu cuenta O sea, en tu cuenta de YouTube De Gmail en verdad Pero abriste G4XP, donde se sale todos los juegos Y todas las mierdas como para utilizar esto Ya, pues ahí una de las opciones... Déjame abrir Ah, GameStream, lo tengo deshabilitado Ahora estoy abriendo la web Ah no, pero esto es dispositivo shield, ¿no? No, mira, pues te vay ahí Mira, mira, mira al stream, estoy volviendo el... Hay un botón que está al lado de tu... Para, para, para Para, para Para que lo vayas, pa' usar Para que lo vayas, pa' usar Dice, share your greatest gaming moments Sí Y ahí te va a hacer de ir a la configuración y habilitar una web de tu cuenta, pero... Sí ¿Dónde te pone? ¿En games? ¿Dónde es? No, no, es arriba Ah, arriba Fíjate todo el usuario Es como un triángulo, güey Ah, está perfecto Ahora, ahora sí, ahora sí me aparece Lo tenía deshabilitado, lo que pasa Ah, perfecto Y si pongo grabar, ¿qué es eso con grabar? Graba Graba, te graba el juego Y... Después yo elijo lo que quiero quedarme o no... ¿Cómo hacer más? Que tení dos opciones, uno es grabar Y otro es que esté grabando como constantemente Guardando, no sé, los últimos 20 minutos Entonces, entonces siempre tenís los últimos 20 minutos grabados Entonces ahí te pasa algo Lo ponís guardar y te guardas los últimos 20 minutos ¿Y cómo haces eso? Personalizar ahí, ¿verdad? El... Tiene... Vamos a jugar, vamos a correr El insta replay ¿Se habilita ahí eso? Repetición instantánea, pero... Claro La activa Lo suena guardar, y de aquí a mismo te deja... Espérate Eh, espérate Listo, ¿Se habilita ahí eso? Repetición instantánea, pero... Claro. Activado. Las opciones guardar y de aquí al mismo te deja... Y esto cuando estás haciendo difusión es cuando estás mandando stream o algo de eso, ¿no? Claro. Yo estaría poniéndolo... Repetición instantánea, pero... Lo que sea. Activado. ¿Cómo sabe mi Facebook? Vamos, te hace loguear en Facebook. Tiene otra opción, ¿es Facebook, Twitch o Youtube? Espera, cancha los... Los disfraces, ¿o en el...? ¿Este? ¿Ah? No, no, no. No, no, no. No, no, no. La armadura. No, no, no. No, no, no. Ahora que estaba... Estaba pausado. Quiero la del Weezer. Está buena. Para el Weezer. Para el Weezer. Está buena. Para el Weezer. Para el Weezer también le tiraron... Para el Weezer. Para el Weezer. Para el Weezer. Para el Weezer. Está re buena la de Weezer. ¿Pusieron la Key de la Sorcerer? Esa es la que querían. A ver. ¿Cuál de la Sorcerer? La Key. Sí. La llave en inglés. Ah. Eh... Creo que no. A ver cómo estaba dañando. No, está la grabadora. No, está la grabadora. Sí. Ahora que lo vais pintar por... Esa tengo la guada. La guada extra. El Ser que era así igual se... Se brige. Está bien. el que yo encuentro es que se queda muy bueno con este, con esta es el Musa el Musa con la guy eh, esta bueno esta bueno esta bueno si ah mira ahora hay server para steam si y esos servers son solo para cuentas de steam? parece no pero son los de oblivion son los primeros pero pusieron esta para la witch para que le vean a ver como de gitana si si tipo de gitana no a la valkira también le pusieron a ver si me deja usar la mierda esta de la del beauty album no me lo dejo usar nunca no 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 Tengo un cupón de algo acá, no sé si estoy... Cupón de slot de personal Ah, mira... Pero no es el loyal ¿Qué servido estáis? Estoy en los de experiencia ¿Todavía te dije? Si No sé Igual el viernes ahí, si está, nos metemos ahí y yo me voy a levelear una Darnay Cuando nos metemos le serve como uno Dale, dale Y metemos un leveling ahí Capaz que mañana le doy un rush Mañana cualquier cosa, hasta ahora más o menos, si está Miramos Espera Oye, Sarin Ahí está leyendo la conversación que tuviste vos El loquito no entendió nada, porque al final entendió que nosotros éramos los malos No, no entendía nada, no me va a poner a explicar un tarado Es que, si querés, vos querés que le expliques? No, 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 no Tres, tres veces le puse, no, no, no entendía nada Está lo mismo en realidad, sí No, es lo mismo, yo que, yo quería ponerla ahí, pa Después que piense lo que quieras Faticable Oye, que no están saliendo todos los bosses Venga Vamos a ver con el Strikers Mi Strikers va recién en... ...18 No, yo no voy más A Karanda no voy más, Juan Beauty Album Chicos, chicos, me abrió el Beauty Album ¿Qué? Me abrió el Beauty Album Pero como eres muerto Me muero muerto, ay, pero mira que bonito, eh Estos le hicieron como orejitas, ay, me mu... Hoy día vi un Illigan ¿Ah, sí? Sí, era un Musa Illigan Oye, ¿qué es? Musa Illigan ¿Sí? ¿Te parecía Illigan no, güey? Sí, se parecía así, yo lo vi y dije, oh, Juan y Illigan Y era un Musa Boludo, cada cosa más fea hacen acá en el Musa Illigan Nunca... No Los más feos... Los más feos son los Wizards y los Zerkers Porque hacen unas weas... No, Zerkers hacen weas feas a propósito porque... No, pero, pero... Claro, pero hay algunos, boludo, que están muy buenos de los Zerkers No, sí Oye, no, no se ven lindos, ¿no? Se ven así, oye... Jodido, y... Esto parece que estás en falta de muchas cosas Lo mejor que trabajas demasiado de ganas Puedes ganar más dinero ¡Ah, mierda! Estoy en acción uno, la verdad que... ...Las puta madre Vamos a empezar los... los nohuerpos, güey Lejaron la cagada con los canales Sí, hicieron Están mezclados Calfion está separado Está entre media 6 y baile a 1 Calfion 2 también Sí, sí Calfion Calfion 2 también Calfion 2 también Hola, soy Laura Casi funciona, ¿cómo crees que subí mi equipo a death? Queriendo fallarlo ¿Eh? 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 ¿Eh?